Dos fuerzas P y Q actúan sobre el perno A Determina la magnitud, dirección y sentido de la fuerza resultante empleando la ley del paralelogramo Aquí tenemos dos fuerzas, una de 40 N y la otra de 60 N La fuerza P de 40 N forma un ángulo de 20 grados respecto a la horizontal Estos son vectores, las fuerzas ¿Por qué? Porque no nada más tienen la magnitud sino que también tienen dirección y sentido Las fuerzas no se miden aritméticamente Es decir, la resultante de estas dos fuerzas no va a ser 100 N No va a ser 60 más 40 Va a ser otra cantidad Porque las fuerzas no se suman aritméticamente Se suman de otra manera La ley del paralelogramo consiste en la siguiente manera La fuerza Q, es decir, se toma la fuerza Q La cola se junta con la punta de la fuerza P Es decir, esta viene siendo la fuerza Q De 60 N Así se suman las fuerzas Y luego La cola de la fuerza P se une con la punta de la fuerza Q Y esa viene siendo la resultante Esta es la línea de acción de la fuerza P Esta es la línea de acción Y la fuerza Q y P forman un ángulo de 25 grados Es decir, Q tiene un ángulo de 25 grados respecto a P Entonces aquí voy a poner 25 grados Entonces Si unimos la punta de la fuerza Q con la otra punta de la fuerza Q Es decir, esto así Se forma un paralelogramo Hay que tener nociones del paralelogramo Bueno, ¿qué pasó? Uní la cola de la fuerza Q con la punta de la fuerza P Esta viene siendo la línea de acción de la fuerza P Y la fuerza Q forma 25 grados respecto a P Es decir, lo voy a poner aquí Es la línea de acción Disculpen los dibujos Es un poco difícil dibujar por este medio Forma 25 grados Q respecto a P Esta es Q Entonces La resultante viene siendo La unión de la cola de la fuerza P Con la punta de la fuerza Q Esta viene siendo la resultante Es decir, la suma de los dos vectores P y Q Esta viene siendo la resultante Es decir, la que sustituye las dos fuerzas P más Q viene siendo igual a R Es decir, la resultante Luego Aquí Este viene siendo P Esta fuerza viene siendo P Es 40 N De aquí a acá son De aquí a acá son 180 grados 180 Es necesario saber un poco de trigonometría 180 Pero ya hay 25 Entonces Ese ángulo Va a ser 180 menos 25 Es decir, 155 grados Ya tenemos dos lados Y un ángulo Ya podemos hallar la resultante Tenemos un triángulo Y el ángulo Podemos usar la ley de cosenos Alfa viene siendo Todo eso que está en naranja No lo conocemos Es la dirección que no conocemos La resultante No la conocemos todavía Para eso vamos a necesitar La ley de los cosenos Para hallar la resultante Es decir, la suma de 40 N Más 60 N Entonces Hay que salvarse la ley de cosenos Pero la voy a repetir Para hallar la resultante Vamos a hallar la ley de cosenos Que dice así R es igual a la raíz De un lado Más Es decir, de 40 N Al cuadrado Más el otro lado Al cuadrado Es decir, 40 N Al cuadrado Más 60 N Al cuadrado Menos dos Por un lado Por el otro lado Es decir, menos dos Por 40 Luego por 60 Por el coseno De el ángulo Es decir, el ángulo En este caso Mide 155 grados Nosotros al utilizar La calculadora Nos da el resultado Que la resultante R Es igual a 97.73 N Sacando todo eso Y luego obteniendo La raíz del resultado ¿Qué significa Que la resultante Valga 97.73 N Bueno Que la suma De 40 N Más 60 N Es 97.73 N Es la fuerza Que sustituye a esas dos Ahora Ya que nosotros sabemos Cuanto vale la resultante Pues el problema También nos está pidiendo La dirección de la fuerza Que es alfa La dirección es alfa Para eso Vamos a necesitar La ley de los senos ¿Cómo es la ley De los senos? Bueno Es Para hallar El ángulo En este caso Vamos a necesitar El ángulo Que se forma De la resultante Respecto a P Es decir Es decir Respecto a 40 N Lo voy a Hacer Es decir Vamos Al ángulo Ese lo voy a llamar A Es decir Este ángulo De aquí Este necesito Porque ya sé Que hay 20 grados Ahí Ahora nada más Necesito El resto Es decir Este ángulo Se trabó esto Seno de A Esto viene Venciendo a Esto es A Este ángulo Necesito A Seno de A Entre El Lado opuesto Que es 60 N Entre 60 Es igual a Seno de 155 Entre El lado opuesto Que es R Es decir 97.73 Seno de 155 Entre 97.73 Que eso es R Vamos a despejar Ahorita Y vamos a tener Seno de A Esto es para tener Ese ángulo A Luego La suma de ese ángulo Más 20 grados Viene siendo La dirección De la resultante Entonces Voy a despejar Va a quedar Seno de A Es igual a 60 Que multiplica El seno De 155 Grados Entre 97.73 Nosotros En la calculadora Al hacer eso Nos va a salir Que A Seno de A No lo voy a sacar 60 Que multiplica Seno de 155 Entre 97.73 El resultado Es que el seno De A Es igual a 25.04 25.04 0 perdón 0.20 0.2594 Ahora En la calculadora Si no saben Ustedes todavía Van a Por lo menos En esta científica Se pone Shift Y luego Seno Es decir Seno La menos 1 1 Y luego 0.2594 Eso me da Que el ángulo A Es igual a 15.03 Grados Alfa Viene siendo 15.03 Grados Más 20 Grados Y eso Me da 35.03 Grados Alfa Viene siendo La dirección De la resultante Entonces La dirección Es 35.03 Grados Entonces La resultante De la fuerza Es 97.73 Newtons Con una dirección De 35.03 Grados Este ejercicio Ya ha quedado Resuelto